Música Mi nombre es Hamilken Cruz, el jefe de maquinaria del municipio de Granada. Estamos dándole como un plan relámpago a las vías de acceso más rápidas y a las que utilizan las busetas y los taxistas, lo que es la mancha amarilla, se le está abrigando a colaborar, se hizo la ampliación y el arreglo de vía del megacolegio hacia Ciudad Florida. Esa central ya quedó totalmente habilitada, hay una gente que está disgustada, otros que están muy contentos, bueno, es muy difícil tener contentos a todo el mundo. Y le habilité también el antiguo Puente Lata a desembocar al Paraíso, también eso quedó muy bien arreglado, muy bien preparada la vía. Segundo, les amplié aquí pasando el Puente Nuevo hacia mano derecha subiendo a salir a la esquina del hospital, eso también se le arregló y donde están las lagunitas ondas que ya quedaron panditas, hoy le vamos a echar, si Dios quiere, un balastrico ahí, pues ya nos suministraron por ahí un poquito de material, hemos tenido inconvenientes con el cargador, entonces ya estamos solucionando, gracias a Dios. Y hoy nos encontramos acá en la vía del hospital hacia, por la 15, hacia el Paraíso, pero esa vía no nos la ha entregado el propietario, entonces estamos arreglando lo que es hasta el Puente, igual yo les habilité también la 14. Sí, que nos tengan un poquito de paciencia y que entiendan y también si de pronto el señor, el propietario de este predio, pues que está escuchando por este medio, o si les llegan a contar, pues que agilice lo de los trámites para la entrega del predio de la calle, para nosotros poder arreglarla. Y la gente en general granadina, pues que sea comprensiva y mire que cuando el río está crecido, no deja sacar material, cuando él deja sacar material, a veces llueve en el pueblo, no podemos raspar cuando está lloviendo porque se vuelven una nada las calles, y a veces pues que se va a la maquinaria, se sabe que eso es normal que se va, entonces son tres cositas que van muy a la par. ¡Gracias!